Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que el acoso callejero en el país ha ido incrementando y las mujeres son las principales víctimas y que según el Observatorio de Acoso Callejero, el 85% de las mujeres son agredidas en las calles y son menores de edad. El acoso callejero es una expresión más de la violencia machista. Quienes viven más son las mujeres y las niñas. Esta situación, un estudio del Observatorio contra el Acoso Callejero mencionaba que el 85% de mujeres que son agredidas en las calles son menores de edad, pero hay un 82% también que están entre las edades de 19 a 29 años. Esto te da un panorama de la gravedad de la situación, ¿verdad? Porque en Nicaragua es un manifiesto de que no se respeta el cuerpo ni la integridad física de las mujeres. A diario vemos mujeres que denuncian en las redes sociales que fueron atacadas por taxistas, que fueron atacadas en los buses, que fueron tocadas, que fueron rosadas con genitales, ¿verdad? En que fueron agredidas verbalmente, donde las referencias son, la mayoría son sexuales, ¿verdad? Dándole a entender a las mujeres de que, por la creencia machista, de que las mujeres somos solo para satisfacer necesidades sexuales a los hombres. Porque la mayoría que cometen estos delitos, porque son delitos, son hombres. Solo el 6%, según el estudio, cuando las mujeres enfrentan al hombre que las agrede en la calle, solo el 6% pide disculpas. Pero el resto, las se burlan, las maltratan o las persiguen incluso y las agreden físicamente. Mejí afirma que es muy frecuente que se dé en muchos casos y tienden a confundirse cuando es un acoso. En realidad es algo muy, muy frecuente, pero que la gente tiende a confundir con enamoramiento y con coqueteo de hombres hacia mujeres. Pero no, es abuso sexual, es acoso callejero y es delito, porque las mujeres no pedimos en las calles que nos digan palabras o que nos toquen. Eso es delito porque va en contra de nuestra voluntad. Noticias 12, Darlene Tellez